Este fin de semana regresó el grupo de socorristas que viajaron hasta el estado de Guerrero, para entregar personalmente las 25 toneladas de víveres que fueron acopiadas en los municipios de Tepatitlán, Arandas y San Miguel, a través de los cuerpos de bomberos. Se pudo entregar en tiempo y forma la despensa y bueno, todo lo que traíamos, traíamos también ropa, agua y medicamentos. Hubo bastante coordinación, tuve un muy buen contacto, una doctora Elizama, ella es originaria de Guerrero, radica en el DF, pero conoce toda la gente de la zona, sobre todo los más afectados y fue quien nos llevó directamente a las zonas. La situación de los habitantes de algunas comunidades de Guerrero sigue siendo complicada, relata el comandante de bomberos en Arandas, donde la ayuda aún sigue siendo necesaria para que sobrevivan quienes lo perdieron todo, a consecuencia de los fuertes meteoros que azotaron al país. Bueno, si bien el desastre ya pasó, la gente, hay comunidades donde el lodo subió más, casi los dos metros de altura dentro de sus casas. Hay casas donde ya no hay, se quedan los puros cimientos. También afectó en la economía, es algo curioso, pero quizá se enfoquen o quiéramos ver que la gente tenga la casa destruida como para poder ayudarla, más sin embargo, recordemos que mucha gente vivía del campo o vivía de la pesca, ahorita no pueden ni pescar, ni sembrar, ni mucho menos, entonces se quedaron sin nada, o sea, con los pocos centavos que hayan tenido guardados, las tiendas o las tiendas de ahorro están desabastecidas, no hay un abastecimiento de agua potable, todo está colapsado ahorita en algunos municipios, es por lo cual se requiere, todavía se requieren muchos víveres, se requiere apoyo para esta gente. Algunos habitantes de Coyuca, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, enviaron su agradecimiento a los salteños de buen corazón, que hicieron el esfuerzo para hacerles llegar los diferentes víveres. De parte de los cimientos reciban nuestro mayor agradecimiento y un fuerte abrazo, y gracias a gente como ustedes, nos vamos a levantar más rápido de donde estamos, salimos del lodo, de su gino, pero aquí estamos echándole ganas, gracias, muy amables por haber venido y que Dios me los bendiga. En algunos puntos de Guerrero, habitantes han instalado retenes para detener a todo aquel vehículo que transporte ayuda para los damnificados, ya que, argumentan, algunas autoridades se quedan con los apoyos, o no llegan a las manos de quienes en verdad lo necesitan. Los damnificados quedaron satisfechos con la ayuda, según relata el comandante de bomberos, ya que se les entregó mano a mano. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.